Entonces, bienvenidos a Kendrick de Abateo. Hoy seguimos con los ejercicios dibujando plantas con la ilustración de las monsteras. Así que, a manchar papel. Bueno, como siempre, empezamos con el boceto o el sketch haciendo dos óvalos con el tamaño en el que creemos las plantas. Marcamos el centro de las hojas con una línea curva para generar volumen dentro de la ilustración. Bueno, para esta ilustración en específico vamos a crear dos corazones dentro del óvalo. Bueno, yo para esta ilustración voy a hacer dos círculos atrás para usarlos como guías para pintar el fondo. Ahora vamos a dibujar los vacíos de las hojas, intentando seguir las curvaturas de las hojas. Vamos a seguir las curvaturas de las hojas, intentando siempre generar volumen al objeto que estamos trabajando, en este caso a las hojas. Seguimos así, a lo largo de toda la hoja. Bueno, para este paso vamos a usar una plumilla o rapidógrafo color negro. Yo voy a utilizar un rapidógrafo con una punta de 0.3 milímetros de ancho. Empezamos a delinear todo el perímetro del dibujo. A mi gusto recomiendo hacer trazos largos para hacer que la línea sea mucho más homogénea y limpia. Continuamos a lo largo de toda la hoja del dibujo. Y, bueno, borramos todo lo de lápiz dejando solo la plumilla. Vamos a empezar a darle color al fondo. Yo voy a usar un color que genere contraste con el color de las hojas. Vamos a colocar un verde muy transparente con mucha agua para el fondo y un verde más con mayor pigmento para generar sombras. Iniciamos a poner sombras a todos los extremos de las hojas. De esta manera generar el efecto de sombra. Vamos colocando a todo el extremo. Por acá. Ahora vamos a hacer una mezcla entre amarillo y verde. La mayor parte es el amarillo para generar la parte de la luz. Que lo vamos a empezar a colocar de adentro hacia afuera. Recordar que al colocar una capa nueva, esperar que la capa de abajo esté completamente seca. Que la última capa está compuesta de un tono verde con un poco de azul. Yo uso una puntita del pincel para colocarle un poco de azul a ese verde. Pero solo una puntita del pincel. Mezclamos y logramos este verde más saturado. De igual manera que las primeras sombras, lo empezamos a colocar de afuera hacia adentro. De los extremos hacia el centro de la hoja. Y de esta forma quedaría nuestra ilustración. Ahora nada más queda poner todos los detalles que ustedes deseen. Esto fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y cualquier consulta nos pueden escribir a nuestro Instagram, a nuestro Facebook. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.